¿Qué tal mis amigos? Yo soy Paola Belmonte y desde la hermosa ciudad de Potosí quiero invitarlos que hoy nos acompañen también con nuestra programación 24 horas a través de www.transmedia.com.bo no se olviden que también pueden descargar la aplicación desde su Play Store totalmente gratis, búsquenla como Transmedia Pol, que tengan link.